Racional, despierta Te hablo a ti, a quien piensa Animal, alerta Con el que cree que te puede gobernar Maldratas la inocencia, egoísta Tú crees que crees superior Fidelidad contra amarilla Un ladrido vale más que lo que tú puedas hablar Es muy fácil hablar de tu canción Con la incultura por bandera Es de cobardes Cuando no se pueden defender Es muy fácil hablar de tu canción Con la incultura por bandera Es de cobardes Cuando no se pueden defender Voces en tu cabeza Como pudiste Dejarme en la cueva Aullidos Es de cobardes Cuando no se pueden defender Es muy fácil hablar de tu canción Con la incultura por bandera Con la incultura por bandera Es de cobardes Cuando no se pueden defender Es muy fácil hablar de tu canción Con la incultura por bandera Es de cobardes Cuando no se pueden defender Con la incultura por bandera Con la incultura por bandera Es de cobardes Con la incultura por bandera Con la incultura por bandera